Hay una pregunta que siempre me hago ¿Por qué los hombres os volvéis locos cuando estrenáis coche? En cuanto os dan las llaves, este se convierte en el más preciado de vuestros tesoros Es como si os molestara que entrara otra persona en él No sé, debéis pensar que si lo tocamos lo vamos a desgastar Bueno, y aparcando ni hablamos Os volvéis locos, miráis por delante, miráis por detrás Solo os falta ponerle una de esas cintas amarillas de la policía Y que ponga, como te acerques, te rajo Y todas estas chuminadas tecnológicas que os encantan iCockpit Amplify Digital Head-Up Display Mirror Screen En navegador 3D, siempre conectado Park Assist Pure Tech Pure Tech Venga, hombre, puré Puré tecnológico el que tengo yo cuando hablamos de este coche Que parece una nave nodriza Un coche es una máquina Y al fin y al cabo, ¿qué tipo de sensaciones te puede llegar a aportar una máquina? ¿Es perfume? ¿Lo has conectado tú? ¿Pero si no ando aquí? A ver, nosotras somos mucho más prácticas ¿Qué queremos en un coche? Pues lo de siempre Que sea cómodo Que sea fácil de manejar Que nos quepan todas las cosas Y sobre todo, que no nos deje tiradas El coche es una herramienta Es un mero vehículo que te lleva Y te trae ¿Este coche da masajes? Masajes En fin, que para un hombre un coche nuevo parece que se convierte en todo su mundo Nosotras tenemos mucha más altura de miras Techo panorámico Y se abre ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo? Que los hombres al final os compráis un coche para intentar impresionar a las mujeres A las mujeres Como si a nosotras nos interesaran los coches Oye, ¿y cuántos masajes hay? ¿Cinco? Oye Oye